Al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. Estaba ciego, más ahora vio la luz, la luz divina que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora vio la luz, la luz divina que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará.